El modificador shrink, que tiene una pronunciación un tanto extraña, básicamente nos sirve para proyectar o hacer que unos objetos se adhieran a las superficies de otras, según la geometría que tenga, pues también adaptarse a curvas, adaptarse a un montón de cosas, pues si queremos hacer cualquier cosa de proyectar sobre un cristal o sobre una esfera, queremos proyectar un plano, pues se utiliza este método normalmente, así que vamos a ver. Muy bien, yo lo que he hecho ha sido sacar una esfera, porque con el cubo iba a ser bastante fácil proyectar cosas, con la esfera es bastante complicado, vamos, complicado es el método que más vamos a utilizar, así que voy a dar botón derecho, shade smooth, y voy a sacar un plano, y este plano nosotros lo vamos a utilizar con cualquier textura, así que me voy a la zona de shading, le añado cualquier textura, control T, si tengo el node wrangler activado, si no tendríamos que sacar estos tres nodos, open, y busco directamente mi imagen. Muy bien, yo aquí tengo directamente mi imagen, lo único que pues tengo que estirar un poco mi plano para que se adapte a lo que es mi imagen, y yo quisiera proyectar estos dos dedos, esta manita que está aquí, proyectarla sobre mi esfera, así que vamos a utilizar el modificador de sync wrap, así que modificadores con nuestro objeto, el que queremos proyectar, tenemos que adaptárselo, y pues eso, hacer un shrink wrap, se lo aplicamos y tenemos que seleccionar como objetivo, como target, el objeto al que queremos que se adhiera. Y en este caso, el problema de primeras que siempre vamos a tener con esto del sync wrap, es que vamos a necesitar geometría, así que como siempre, vámonos al modo edición, y yo podría darle aquí a subdividir, pero si queréis hacerlo proceduralmente, pues sabemos que añadimos una subdivisión por encima, en simple, y ya empezaremos a tener un poco más de sentido. Ya hemos visto la bola, simplemente la voy a poner para que sea invisible, para que se vea casi el bounce, ahora mismo no me interesa incluso nada, ni siquiera el wireframe, y vámonos al material preview para poder verlo mejor. Pero eso, habéis visto que en cuanto yo he añadido una subdivisión, yo si se la quito, veis que el plano simplemente se proyecta, intenta hacer lo que puedes, acerca la superficie, pero como no hay geometría no puede hacer nada, así que le añado una subdivisión, le añado dos, tres, cuatro, las que necesitemos. Habéis visto como se le está empezando a ir la olla, así que ahora es cuando entramos nosotros con nuestro modificador. Aquí nos vamos a nuestro sync wrap, aseguraos de eso, de la subdivisión aplicarla o dejarla bien hecha en un wrap, pero eso de primeras vamos a tocar aquí, y vamos a ver que ahora mismo el problema es que estamos con un método que pone aquí wrap method, y tenemos cuatro métodos principales, tenemos empezando por lo que sería el más básico, el más complejo, tenemos el nearest vector, este es básicamente, va a buscar el vértice que esté más cercano, en este caso hay bastantes vértices, así que pues se adhiere, habéis visto, todo esto es lo que sería la geometría de nuestra bola, así que pues más o menos se adhiere. Voy a volver a cambiar esto a bounds, a wireframe, perdón, y así que veamos que realmente lo que está pasando es que sí se está proyectando sobre exactamente la geometría que tiene nuestra esfera, así que vuelvo a seleccionar mi plano, vuelvo al modificador, y el siguiente método que tenemos es el nearest surface point, este que tenemos aquí, ahora mismo nosotros podríamos colocarle un offset y hacer como que, habéis visto, como que se separe directamente de lo que sería nuestra bola, pero habéis visto que el efecto del roto sigue estando, porque la proyección es un poco exagerada, la tenemos mal pedida, podríamos hacer directamente que saliese más hacia adelante, más hacia atrás, y habéis visto como hay un momento en el que se corrige, pero de primeras este método a lo mejor no nos funciona tanto, y luego también hay que tener en cuenta que si yo quito el sink wrap, mirar a la distancia a la que tengo mi plano, sería lógico también acercar siempre que podamos lo más cercano a la superficie, sin llegar a pasarnos, porque vamos a trabajar con offset ya dentro del modificador, pero eso, cuanto más cerca más nos ayudará, yo ahora mismo si le vuelvo a dar al sink wrap, tiene otra forma, así que también aseguraos de trabajar ya con lo que sería un poco la posición más adecuada. El siguiente método que teníamos, aparte del nearest vertex, el siguiente era el nearest surface point, que es de lo mismo, solo que habéis visto que sí que tiene bastante más corrección de V, simplemente seguimos teniendo problemas de V, como siempre vamos a tener, tendremos que hacer alguna corrección, pero lo mismo, podemos seguir poniendo offset hacia adelante o hacia atrás, que se nos meta por dentro o por fuera, y luego siempre vamos a tener la opción del vertex group, pero eso, si queremos hacer que una parte específica de este objeto se haga directamente, pues también os recomiendo, hay un tutorial que está saliendo ahora de SIRROM en .blend, están haciendo un escudo con sink wrap, ya prácticamente lo están terminando, ha sido una sesión bastante exhaustiva, pero ha sido muy buena para enseñar lo que es el modificador, y os lo recomiendo mucho, así que si queréis verlo muy a fondo, pasaos por .blend y buscarlo. El siguiente método que tenemos, que para usar aquí, sería el target normal project, este es como más avanzado todavía, y en vez de simplemente situarse a la superficie, este situarse a la superficie, simplemente lo que calcula es la cantidad de vértices que tiene alrededor, calcula un poco más o menos como una, no normal, pero una interpolación entre los cuatro, y sitúa, mientras que este target normal project, sí que es capaz exactamente de calcular las normales de los puntos sobre los que se está proyectando, así que este habéis visto que es el que mejor resultado nos podría dar para este método, ya lo podríamos ajustar más o menos, escalarlo más o menos, para que estuviese exactamente sobre la superficie, y ahí ya podríamos hacer como que esto fuese así directamente, ¿vale? Pero eso, este sería otro método, y luego además habéis visto que yo cuando voy cambiando entre estos, tenemos aparte, vamos, o sea, ahora pasamos al project, pero eso, tenemos que nos sale aquí un snap mode, y este snap mode tenemos aquí un montón, básicamente se dicen por sí mismos. Sobre la superficie, por dentro de la superficie, habéis visto, ahora que tenemos además el wireframe, por dentro de la superficie, por fuera directamente, pero habéis visto que no hace ninguna proyección, simplemente tendríamos que acercarnos en el momento en el que se acerquen, sí que se pegan, pero hasta que no lo acerquemos habéis visto como los dedos que están arriba, que no llegan a tocar la superficie, no llegan nunca a hacer nada, ¿vale? Luego por otra parte tenemos el, por fuera de la superficie, pues un poco lo mismo, si nosotros empezamos a moverlo hacia delante y hacia atrás, pues vemos como tiene una u otra extorsión. Este sería, por ejemplo, el mejor método, yo creo, para que no hubiese tanta distorsión de imagen, y yo desde aquí sí que tengo control bastante sobre cómo se está colocando, y no se está distorsionando tanto las UVs, que es lo que me interesa, ¿vale? Y luego por encima de la superficie, pues un poco lo mismo, calculamos nuestro offset y tenemos un poco lo mismo, pero eso. Y este último método que tenemos aquí el proyecto, habéis visto que tenemos límites, tenemos también el Snap Mode, tenemos subdivisiones, por si no se las queremos añadir directamente, yo se lo he podido borrar y añadir las subdivisiones desde aquí, cambiar los ejes, si tenemos positivos o negativos, por si estamos trabajando por fuera o por dentro, también acompañado del Face Cool, si queremos que se adhiera, por así decirlo, lo que estamos proyectando sobre las caras traseras de nuestro objeto, o solo queremos las caras frontales. Luego tenemos el Invert Cool, pues lo mismo, en caso de que hayamos hecho el correcto, pero tenemos invertido todas las normales, pues tendríamos aquí la opción, y luego targets auxiliares. Lo único de este project, de primeras, no vais a ver por mucho que toquéis aquí, el problema, la definición literal de este project, es que si no hay vértices que están tocando la superficie, no va a ser capaz de hacer nada. Por eso realmente este project tendríamos que estar usando ya geometría que estuviese dentro o mezclada. Así que eso, a tener en cuenta simplemente que este va a ser más difícil de configurar, es bastante más avanzado, pero eso, tenerlo muy en cuenta, y pues seguramente si ROM lo haya utilizado mucho en punto blenta. Así que os recomiendo realmente ir para allá, porque seguramente le hayan dado un vistazo, o hayan probado un poco con ello. Yo aquí, como estoy haciendo las pruebas, realmente no sé si es que la geometría que estoy usando no es la mejor. Así que bueno, ahí os dejo cómo utilizar directamente lo que es el Sync Wrap. Habéis visto que tenemos un montón de métodos, y hay algunos que funcionan mejor que otros, obviamente, según la geometría, según lo que estemos haciendo nosotros, pero pues eso, habrá un momento en el que encontremos un método que vaya bien para cada uno de nuestros objetos, así que pues os lo dejo por ahí. Ya sabéis utilizar el Sync Wrap, sabéis que sirve para básicamente adherirnos a otras superficies, así que ya sabéis hacer, pues podríais hacer pegatinas, podríais hacer decorados de estos sobreobjetos, podéis hacer que alguna geometría se adhiera a otra, por ejemplo poner ojos y que esos ojos siempre estén sobre la superficie del iris, pues se me ocurren mil cosas. Así que por ahí os lo dejo, espero que os haya servido, y pues lo dicho, nos vamos a la próxima, muchísimas gracias a los Patreons, a todos los que estáis por aquí, y nos vemos en la próxima, así que, ¡chao, chao! ¡Chau!